Y seguimos con la salsa Presagiando el final Que triste el centro sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después no Sé que de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra yo Hoy quiero saborear mi dolor No olvido con pasión mi piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Pero triste todo dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor Yo he podido ayudarme a vivir Yo he podido ayudarme a vivir La 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 Sí Hoy quiero Nature a olearme mi dolor, no pido compasión ni piedad, la historia de este amor se escribió para la eternidad, te diste tú lo dices, que soy, que siempre estoy hablando de ti, no saben que he pensado en tu amor, en tu amor, yo he podido ayudarme a vivir, yo he podido ayudarme a vivir. A bailarle, sabor, con cariño, para todos, para todos. Ya que sigo pensando en ti, estoy sufriendo desde que te fuiste, aún conservo el amor que me diste. Ese amor, chiquita, es para ti, sin ti, no se puede, pero sígale, es el sabor mamita, es el sabor. Que triste, no dice que estoy triste, que triste luce todo sin ti, Aún te sigo amando, que triste, no dice que estoy triste, que triste puede decirnos adiós. Hasta pronto, bye bye.